Tras una pandemia y muchas complicaciones económicas, una actividad como el Festival Luces del Valle se vuelve una alternativa importante para generar ingresos para los comercios en Pérez Celedón. Las diferentes actividades y sobre todo el desfile nocturno generan la participación de decenas de personas en la ciudad y esto a la vez permite que muchos negocios puedan vender más, sobre todo relacionados con la alimentación y la hotelería. Siempre se da como un dato muy general de que es muy positivo todo este tipo de eventos y pensemos en todos los eventos que se llevan a cabo cada vez que tenemos acá, no solo el festival como tal sino cualquier otro evento, cualquier otra actividad que se lleva a cabo en nuestro cantón es de beneficio para el tema de hotelería, de hospedaje, de alimentación. Siempre se da un dato general que se dice ser positivo porque además atraemos una afluencia importante durante los 3, 5, 4 días de las diferentes actividades para los diferentes nichos y sectores que ahí disfrutan de las actividades pero nunca se ha tenido esa cuantificación tan exacta, no obstante siempre el comercio, el hospedaje, la alimentación y en general todo el comercio lo agradece muchísimo este tipo de actividades de atracción de gente. En la municipalidad nunca se ha cuantificado lo que eso significa, por lo que es un tema que se valorará para conocer el impacto no solo social que se genera en la actividad sino también económico. Siempre hacemos pues un resumen de los gastos, de las liquidaciones respectivas que se hacen a nivel de la comisión como tal y un evento que supera los 100 millones de colones, usualmente siempre hay una métrica, una formulita ahí básica que puede replicar eso en 5 veces o en 10 veces como bien usted lo dice, sin embargo ese ejercicio puntual como tal nunca se ha hecho y yo creo que es una muy buena alternativa hacerlo en su momento para pedirle al comercio, pues a los diferentes entes que participan en esto pues que nos brinden esa información y podamos justificar con mayor número el beneficio que es Festival Luces del Valle en nuestro cantón. Ya se llevó a cabo la iluminación de la ciudad y del árbol, esta semana está la noche cultural, el tope nocturno y el desfile, la otra semana será la carrera y el quédese también está pendiente para el 30 de diciembre. Para todas las personas pues sepan pues que ya el tema de lo que es la venta de entradas, graderías, butacas pues ya prácticamente están siendo agotadas, quizás entre hoy o mañana quizás pues ya esté a la disposición para lo que es propiamente el desfile, hay una cantidad importante para lo que se refiere del tope y recordarles también lo referente a la carrera y pues avanza de manera significativa, importante la inscripción sabiendo que pues hay un cupo limitado, pero ante todo pues con el agradecimiento pues a los medios, a los patrocinadores, a todos los compañeros, a la propia comisión y subcomité de cada una de las actividades que iniciamos pues desde la semana pasada con lo que fue la iluminación, todo un éxito y esperamos pues que en este el invitado especial que son todos los generaleños, todos nosotros los que vienen a visitarnos y los que nos van a mirar a través de los medios como ustedes pues puedan disfrutar de todas y cada una de esas actividades en familia en un mes de diciembre que es tan bonito ya con condiciones de verano y esperemos que así pues sean durante todos los días de actividades y con mucho cariño para todo el disfrute ante todo. Así que el Festival Luces del Valle no solo es una actividad social sino también permite ingresos importantes a muchos comerciantes.